Asustó a su hijo con una katana para que estudiara lo mató por error, gente, cultura, el tiempo com. Y de igual a páginas 743.156 M1609, 1608, 1610 en el continente asiático, condenan a un padre que acabó con la vida de su hijo al apuñalarlo con una katana. El juzgado de Mian Yang, decretó que Yang Hun Ming ciudadano chino usó una espada japonesa. Utilizada por los samuráis, para propinar un corte a su hijo, de 13 años, quien murió en un hospital. Y de igual a páginas 743.156 M1647, 1, 1648, lea también, madre asesinó su hijo de 3 años, aseguró que el niño se había orinado en la cama. Y de igual a páginas 743.156 M1653, 2, 1654, estos hechos transcurrieron hace un tiempo, con exactitud del 7 de enero del 2022. Luego de que el padre mantuviese una videollamada con el profesor del niño, en la que le dio a conocer el bajo rendimiento académico de su hijo. Por ejemplo, recibió una calificación de 18 sobre 100 en una prueba de educación física. Y de igual a páginas 743.156 M1734, 6, 1735, esta noticia provocó una furia incontrolable en el padre. Quien lo acusó de ser un joven demasiado vago. Su hijo decidió responder a su acusación y han, consumido por su ira, decidió agarrar una katana para asustarlo, pero terminó provocando la trágica muerte de su primogénito. Y de igual a páginas 743.156 M1740, 7, 1741, siga leyendo, mujer acusada de decapitar a su pareja golpeó a su propio abogado en audiencia. Y de igual a páginas 743.156 M1746, 8, 1747, me puse tan furioso que tomé una espada samurái japonesa y me acerqué para apuñalarlo. Explicó delante de un juez Yang Hun Ming, de acuerdo con el periódico South China Morning Post, que provocó una herida de 10 centímetros. Aunque el padre llamó a la ambulancia para recibir asistencia médica. El menor murió después de dos horas de cirugía, pues había perdido una cantidad considerable de sangre. Y de igual a páginas 743.156 M1778, 10, 1779, de interés, hombre asesinó a joven que estaba orinando pared de su edificio. Y de igual a páginas 743.156 M1784, 11, 1785, solo quería asustarlo. Hice lo peor con la mejor motivación. Sostuvo el padre del menor a la policía, de acuerdo con periódico citado anteriormente. Según contó Yang, había adquirido la katana en línea, pues estaba interesado en coleccionarlas. Y de igual a páginas 743.156 M1796, 13, 1797, hombre que mantiene relación con muñeca de trapo anunció que está embarazada. Y de igual a páginas 743.156 M1802, 14, 1803, Gina Calderón indignada con el millonario costo de palcos para concierto de RB Grande D. Y de igual a páginas 743.156 M1808, 15, 1809, la historia de cuando la abuela de Faith le ofreció perico a Nicky Ham.